¡Casos cerrados! Bueno, estamos de regreso, listos para recibir al próximo caso de hoy. Vamos a recibirlo pensando en la cita del escritor norteamericano Richard Bach. Dice, El vínculo que une a tu auténtica familia no es de sangre, sino de respeto y goce mutuo. Vamos a ver si es cierto. Que pasen los litigantes. Doctor Apolo, estoy moralmente, emocionalmente, físicamente destruido por esta mujer. Me tomaste de bol***a, pero te vas a arrepentir, porque conmigo no se juega. ¿Oíste? Doctor Apolo, esto fue un error desde el principio. Llevo 30 años de agonía. ¿Usted le parece? No tenés vergüenza, sos un cara dura, no tenés valores. 30 años no pueden haber sido así todo el tiempo. Pero bueno, Alejandro, explícame tu demanda contra Claudia y dime lo que exiges para resolver este caso. Buenas tardes, doctor Apolo. Buenas tardes. Estoy aquí simplemente porque me quiero divorciar. Fueron 30 años. Por supuesto que hubieron muchas cosas maravillosas. Y lo más importante en este momento para mí es que quiero 15 mil dólares de los 30 mil dólares que usó de nuestra cuenta matrimonial para comprarle una casa a la madre. Entonces estás exigiendo el divorcio y los 15 mil dólares. Sí, señora. Simplemente es lo que exijo, es lo que demando. Perfecto. O sea, porque creo que me corresponde. Muy bien. ¿Cómo son los hechos de este caso? O sea, nos conocemos en el año 80, teníamos 20 años, éramos jóvenes. Yo la meto a la vida, sinceramente la meto a la vida, doctora. Tenemos dos hijos maravillosos, pero siempre fue una discusión desde que la conocí. Siempre fue una discusión. Ella lo puede afirmar. Yo no puedo afirmar nada porque eso es un mentiroso. Pero ¿cuál era la discusión? Pero vos, no sos un mentiroso. Si íbamos de vacación a las sierras o querer ir a la playa, por ejemplo. O sea, el key de la cuestión es que siempre discutimos por todo, desde cosas tontas hasta cosas más profundas, como el nombre de nuestra hija. No, no, no. Quiero tratar de no mezclar las cosas tampoco. Discúlpeme, estoy un poco nervioso, pero quiero tratar de no mezclar las cosas. Tratadelo. No, pero si me permite... Un mentiroso. No, no soy un mentiroso, Claudia. No empieces a decir pavada. Sos encaraduras. El tema, ¿sabe cuál era? Estas discusiones, ¿sabes dónde se terminan? Doctor Apolo. No, y mira, vos lo sabes muy bien. Buenas tardes, doctor Apolo. En la cama. Con el sexo se solucionaba todo. Claro. No, pero es la verdad. No, pero es la verdad. Por eso yo... Es la verdad. Sí, porque había una tensión entre ellos. Yo decía, no, esto todo va... Yo tenía que hartar con una manzanita porque vos, todo lo que yo hice, yo crié a mis hijos, venías a las 11 de la noche. Él se quedó sin laburo ahora y entonces él lo que quiere es, porque vive en la casa de mi madre, entonces él lo que quiere ahora, los 15.000 dólares para no laburar. Porque vos querías... Ok, a ver, a ver, a ver, espérate, Claudia. Un momento, Claudia. Claudia, por favor. Vamos a mantener el orden para poder entender a él. Entonces... Mire, nosotros vivimos en Argentina. En el 2006 me ofrecieron un contrato aquí en una empresa grande internacional como gerente de sucursal. Yo siempre me dediqué a las ventas como gerente de sucursal. Ok. Me ofrecieron ser gerente regional de todo el estado de la Florida con un contrato fabuloso. Mire, yo no me olvido de más. Era un viernes, 7 de la tarde en Argentina. Llego a la casa ese día, llovía, con una noticia, por supuesto, fabulosa para mí, ¿no? O sea, el sueño americano. ¿Quién no lo quiere? Lo mejor para la familia. Claro. Le cuento que tenía un contrato maravilloso con la empresa para la cual estaba trabajando y que, obvio, me tenía que trasladar aquí. Claro. Cara de culo total, así siempre. El juez, te ve que dejar de cosas. Todo, todo mi vida, te ve que dejar para seguir a mi marido. Horrible, horrible. Y yo me acuerdo que ese día estaba la madre, como siempre, metida en el medio, porque siempre así fue toda la vida. Estaba cocinando, se dio vuelta y me decía, ¿a dónde te vas a llevar a mi hija? Un tremendo balde de bafilla, pero horrible, horrible. Pero, ¿terminaron dónde esa noche, ustedes? O sea, las discusiones, todo mal, terminaban la cama. Claro, fantástico. 30 años, comiendo manzalita, porque el señor no quería estar con una chica. ¿Cuántas veces me esperas que la haga? Ay, Claudia. ¿Sabes qué? Siempre se va por las rabas y por las apariencias, por cosas que no tienen ninguna importancia. Uy, mira quién habla. Por las apariencias. Vamos a lo importante, dale, por favor, Alejandro. Por eso, sinceramente, me quiero divorciar con el corazón. Mire, me compro una casa, me va muy bien, me compro una casa, voy a Argentina en 2007, le comento que me compro una casa y que quiero que se venga conmigo. O sea, lo mismo, la misma historia que cuando le propuse el tema del contrato, porque me diría que en Miami, lo mismo, cara de culo, no, que yo no puedo, ¿cómo voy a dejar a mis amigas, a la familia, a los hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dejame hablar. ¿Pero te seguí o no? ¿Vine o no? Sí, viniste con mi saco de vino. Pero vos hablás todo el tiempo, no me dejas. Con la madre, viene con la madre, vende la casa en la Argentina, viene aquí, compra una casa. No le alcanzaba el dinero, quita 30 mil dólares de la cuenta. No, no quito, cuenta nuestra. No, ¿por qué? Para ayudar a la mamá. Claro, para ayudar a la madre, doctora. O sea, no le alcanzó el dinero, tuve que sacar 30 mil dólares para el no-pame, para dar de principio, porque no le alcanzaba. Y la señora tenía que vivir aparte, me imagino yo, era importantísimo. Sí, pero ¿qué pasa? Lamentablemente, la empresa cae en desgracia, me bajan de puesto de gerente de toda la Florida, aquí solo en Miami, cobro menos dinero, entonces, lamentablemente, foreclosure. Perdimos la casa. Perdiste la casa. Sí, pierdo la casa, entonces, pierdo el trabajo. O sea, empieza así, de nuevo, tipo efecto dominó. Sí, sí, sí. Bueno, ¿dónde termino yendo a vivir? A la suegra. No, voy a, termino yendo a vivir a la casa de la madre. Sí, 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 sí. Sí, pero ¿sabes por qué? No, pero yo qué te dije, vos te acordás lo que yo te dije. Mirá, vos te la darás con mi mamá, y tu mamá es una porquería, tu mamá es con tu mamá, ni siquiera el bautismo. Si es por mí, nos vamos a vivir a un puente. Si es por mí, nos vamos a vivir a un puente. No, vamos a parar algo. Perfecto, entonces fuiste a vivir a casa de la suegra. Sí, horrible. Y fue horrible. No, horrible, señora, ¿sabes por qué? Porque no, no, no. Pero gracias a mi mamá, porque tu mamá, tu mamá no dejó. No, gracias al dinero que sacaste de la cuenta. Yo no saqué nada porque siempre fuiste a la cual la falda tuve. Escúchame, ¿y por qué ahora el divorcio? ¿Por qué ahora el divorcio? Mira, doctora, ¿qué? Como yo te amé, como yo te amo. La dejé de creer. No, yo no puedo creer lo que me está diciendo. Y encima, televisión. Mirá cómo me estás haciendo quedar. No, pero tú has venido voluntariamente y aquí nadie obliga a nadie. Esto ha sido voluntario de tu parte. Exactamente. Te puedes quejar todo lo que quieras, pero tú viniste solita porque nadie te obligó. Quiero hacerlo público más que nada porque necesito el dinero. ¿Por qué ahora el divorcio? ¿Por qué ahora? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Ella está trabajando? No, yo nunca trabajé. Trabajé para él. Nunca trabajó. Trabajé para él, cocinándole, atendiendo a mis hijos. ¿Por qué? Nunca quise que trabajara porque ella nunca tuvo la necesidad. Por celos. Por celos. Nunca tuviste la necesidad. ¿Para qué? Ay, que vas acá, que vas allá, y a donde vayas, que no vayas. ¿Y gracias al dinero de quién? ¿A las 11 de la noche? ¿Por qué? ¿Por qué el divorcio? Porque trabajaba, mijo. ¿Por qué ahora el divorcio? ¿Por qué? ¿Afuera? Doctora. ¿Qué pasó ahora? Simplemente la dejé de querer. ¿Ya no la quieres? ¿No, no, no, no. ¿Le vas a dejar de querer? No, Claudia. ¿Quién te va a dar b***? ¿Quién no la dejaste querer? ¿Quién te va a dar b***? No, Claudia. ¿Pero quién te va a dar b***? ¿Quién te va a dar b***? No te lo creo, no te lo creo, no te lo creo, no te lo creo. No te lo creo. ¿Cuántas veces me dijiste lo mismo? Claudia. Y después volvés a mí. Claudia, llegó tu momento de responder al además. El hombre dice que te dejó de querer que quiere el divorcio y los 15 mil dólares de los 30 que tomaste para mamá. Doctora Polo. Dígame. Yo le tengo mucho respeto y mucha admiración, pero póngase en mi lugar. Yo soy única hija, estaba en la Argentina. Dejé toda mi vida para estar con este hombre. Mi marido. Claro. Siempre apunté a mi familia. Entonces, cuando él me dijo de venir para aquí, imagínese que yo, única hija de mi mamá, no la dejo, me la llevo. Claro. Lógicamente que no para vivir con nosotros. Mi mamá vendió su casa en Argentina para estar aquí. Son los únicos dos nietos que tiene y le faltaba un piquito para llegar a comprar. Un piquito de 30 mil dólares. Ok. Vos te vamos a hacer un corto receso y a la vuelta me dices, a la vuelta me dices, ese piquito si lo hablaste con tu marido, que le ibas a hacer, que le ibas a dar a tu marido. Todo eso me lo explica después de este corto receso. No se vayan. Regresamos rápidamente. Desde hace aproximadamente cinco meses yo mantengo relaciones sexuales con Clara. Eso es un piloto. Una cosa así. ¿Cómo puede ser que me pase esto a mí? Por favor, Alejandro. Por favor. Aquí no hay familia, ni hay nada. Es una hipocresía, es un espejismo que no existe. Lo que hay es una pudrición total y absoluta. Caso cerrado.